Todavía no hemos trazado las líneas del próximo festival, estamos convencidos en trabajar con el mismo perfil que lo venimos haciendo. Nosotros tenemos una fecha calendario que son los primeros días de febrero, deberemos definir entre ese primer y segundo fin de semana. Obviamente también analizando la situación económica por la cual estamos atravesando, este es un festival que tiene una consolidación internacional en su grilla. En los últimos años hemos tenido un promedio de 8 artistas internacionales por cada edición, lo cual va a ser un condicionante a la hora de programar, que va a requerir mucho más trabajo, mucho más creatividad, pero sin lugar a dudas va a pesar. ¿Pero no se juntaría la fecha con Cosquín? No lo hemos evaluado. Villa María desde hace muchísimos años, es ese primer fin de semana de febrero, lo han modificado Jesús María y Cosquín, lo cual de alguna manera no solo podría pisarse con Villa María, sino también está el Festival de Colectividades de Alta Gracia y el del Cosquín Rock, que es un festival que también dinamiza mucho el desarrollo turístico de Córdoba, porque eso es lo que tenemos que pensar, que los festivales y las fiestas populares generan una dinámica importante en la economía de cada comunidad, de cada región, pero también de la provincia, y me parece que este corrimiento de alguna manera genera algún incordio que deberemos charlarlo hacia adelante. Será materia de análisis de lo que define a cada comunidad. Lo cierto es que no hay competencia entre festivales. Bien. Lo que usted hacía hincapié recién, la estabilidad del dólar, ¿no? ¿Complica las negociaciones con los artistas internacionales? Fue particularmente la cuestión de la ecuación de comunidad de negocio, porque todos sabemos que cuando hay una crisis económica, uno, ¿dónde recorta? Recorta en lo que es el entretenimiento, la recreación, o lo hace mucho más espaciado, y obviamente al aumentar el dólar y depreciar el peso, genera un impacto negativo para lo que es la producción de los espectáculos musicales. Uno lo puede ver recorriendo mucho la provincia y también a nivel nacional, de que los espectáculos han tenido una merma en lo que es la venta de entradas. Ese es un indicador que hay que tener en cuenta. Y lo otro, que cambian las condiciones, por supuesto. Un ticket que hace tres o cuatro meses atrás valía un precio, hoy, para poder repetir ese artista, mínimamente tiene que tener un incremento del 25%, lo cual impacta. Hay que trabajar mucho para ver cómo se puede hacer para que no sea todo traslativo al valor de la entrada.